www.fcgamer.com Vamos a analizar The Crown of Woo, un videojuego de acción y plataformas en tercera persona desarrollado por Red Mountain y publicado con el apoyo de Meridian Games bajo el respaldo de Playstation Talents. Para que entendáis fácilmente de qué estamos hablando, se trata de la humilde obra de un estudio español con sede en Madrid de tan solo 5 personas y que responde perfectamente a la definición de videojuego indie. No obstante, no por ser humilde vamos a bajar el listón y es que contaremos rápidamente que The Crown of Woo es un juego con varias ideas interesantes, pero una ejecución pobre que denota que el juego ni estaba listo para ser lanzado ni parece pertenecer a esta generación. The Crown of Woo está inspirado en Viaje al Oeste, un cuento tradicional chino, y nos hará controlar al rey mono, Sun Wukong, con el objetivo de recuperar la corona robada por Zhu, el antagonista de la historia. El desarrollo de la misma se lleva a cabo mediante pequeños textos e ilustraciones y a través de una propuesta jugable y lineal, pero que pretende ser versátil al beber de varias fuentes. Podemos observar reminiscencias de Dark Souls en el ritmo y el estilo de los combates, de la misma manera que me ha recordado a los Prince of Persia de Playstation 2 en su faceta plataformera y de resolución de puzles. Como podéis observar, son buenos puntos de partida, pero todo se viene abajo en cuanto comenzamos a jugar. Las secciones de plataformas abarcan acciones como saltar de un lugar a otro, trepar por paredes, esquivar trampas con pinchos, evitar caer en zonas con una neblina venenosa y usar tus poderes para superar algunos obstáculos. Sin embargo, todo esto se ensombrece porque las animaciones del personaje a la hora de correr y saltar y las físicas con respecto al mapeado son muy irregulares, lo que hace que recorrer estos espacios que nos dispone el juego no solo no termine de ser disfrutable, sino que además resulte tedioso en muchas ocasiones. En cuanto al apartado de la acción, este sigue sin estar a la altura. Nos encontramos con un combate lento en que las acciones de atacar, correr, saltar o esquivar influyen en nuestra barra de estamina como si de un Source Like se tratase. Sin embargo, el control es tosco y poco intuitivo, ya que la respuesta de los controles es algo lenta y las hitboxes no están bien trabajadas. A esto le sumamos una inteligencia artificial deficiente de los enemigos y unos efectos de sonido que no están bien sincronizados con el combate y el resultado es bastante caótico. De hecho, el feedback en los combates es tan irregular que muchas veces he tenido que mirar la barra de vida del enemigo para así ver si le he golpeado o no. Atendiendo a la resolución de puzles, esta vez podemos ver algo de luz en la obra de Red Mountain. Si bien la experiencia recuerda juegos de hace una o dos décadas, la resolución de esto no es sencilla y es la parte más positiva del videojuego. Las mecánicas serán variadas, aunque no especialmente originales, irán desde arrastrar una estatuación y un interruptor en el suelo hasta resolver rompecabezas con pistas que están desperdigadas por la zona. Desde luego, no encontraremos nada que nos sorprenda demasiado, pero serán los momentos más entretenidos del juego y los que, a mi modo de ver, están mejor planteados. Centrándonos en el aspecto técnico del juego, volvemos a hablar de un producto que se queda corto para los estándares actuales e incluso de la generación pasada. Si bien hay algunas zonas del juego que lucen agradables para el jugador, la mayoría de ellas carecen de cierto toque distintivo, lo que nos hace volver a aquello de que parece un juego de hace un par de décadas. Los bugs son habituales y el diseño y modelado de los personajes no denota en especial inspiración y bien podrían ser personajes genéricos de la primera zona de un juego de acción de la pasada generación. A nadie le gusta tener que dar malas noticias y nada más me gustaría que podamos ver hablar en positivo de la obra de Red Mountain, pero no puedo dejar de ser honesto con vosotros. A modo de conclusión, The Crown of WoW es un título difícilmente recomendable que solo contentará a aquellos curiosos que busquen una experiencia corta y quieran recordar los videojuegos de resolución de puzles de hace varias generaciones. Con todo esto, os animamos a que nos dejéis vuestras dudas y opiniones en comentarios, nos dejéis un like si os ha gustado el vídeo y os suscribáis para no perderos más contenido como este. Un saludo y hasta la próxima.